Una piedra que me dieron, yo era manejando un motor sepeño. ¿Y dónde fue eso? En el barrio nuevo. Una piedra que me dieron, yo era manejando un motor sepeño. ¿Y dónde fue eso? En el barrio nuevo. ¿Para el nuevo? ¿Y tú no sabes quién? Claro, yo sé quién fue quien me la dio. ¿Quién te dio? ¿Eh? ¿Quién te dio? ¿Por qué? No sé. Yo iba manejando el motor y ella me tiró la piedra. ¿Y qué tú quieres que haga los dos milagres? Claro, nada. Yo le voy a ir con una querella cuando yo venga de la capital. ¿Qué nombre es tu? Luisa Rodríguez.